La única razón de mi adoración, eres tu Jesús El único motivo para vivir, eres tu Señor Mi única verdad, está en ti, eres mi luz y mi salvación Mi único amor, eres tu Señor y por siempre te alabaré Tú eres poco, poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres poco, poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres la razón de mi adoración, tú eres motivo, el tiempo de mi inspiración Pa' ti te canto con todo, todo mi corazón y te dedico Señor Toda nuestra canción es que no puedo vivir sin tu edad Tú me da fuerza, me da paz, me da me toca, me déjame ser Tú llevo más, tú llenarte a mi ser Mi única verdad, está en ti, eres mi luz y mi salvación Mi único amor, eres tu Señor y por siempre te alabaré Tú eres poco, poderoso, eres grande y majestuoso Tú eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres poco, poderoso, eres grande y majestuoso Tú eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres poderoso, contigo me gozo Tú eres un ser hermoso y ya no puedo vivir si tú no estás aquí Solo te quiero amar, contigo quiero estar Estoy pensando el momento y la hora para poderte abrazar Tú eres poco, poderoso, eres grande y majestuoso Tú eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres poco, poderoso, eres grande y majestuoso Tú eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú El lugar, el micro y la melodía, tú sabes, ¿no? Con Ronnie J, el signo, hago el sonido y el rey loco La combinación perfecta, no lo dudes, pa' que se lo goce Tú sabes ¡Gracias!